Atención, este video tiene un chiste político Si quieres dar dislike o simplemente no verlo Estás en todo tu derecho Cuando la nena quiera caminar Se echa a andar y se caiga al tropezar Se tiene que levantar porque ha sido el ritmo Y esos desprecian si ya valora Valora, ahora se la valora La nena los ignora Pero yo he escuchado al viento llamar No sé si dan lo vean No en diez Cuando el camino se equivoque Cuando con coche de coche se choque Ella se da parte Yo siento así se incorpora el tropeo Cuando por amor le duela el corazón Y una rentación le engasna Pero alguien te unite Y descubra que era la persona saca Valorón, tú ya La nena desaprende Y descubra que no existe un león Con jalapora en el león Se fuerte no se debo No sé si El tiempo ha dicho la mierda Porque eso es y se va a dar No le proponga A él se reúna Se reúna Cuando alguien quiera Por el caso Reúna Se reúna Se reúna Se reúna La nena piensa Y se reúna En homenaje a León Y se reúna